¡Voy! Cambio de posición. Aquí no hago nada. Vamos a hacer algo o qué. Cúbreme. Cambio de posición. Su volado acabará expuesto. Cállate los ojos abiertos, algo no va bien. ¡Bájame, Dios! Cállate los ojos abiertos, algo no va bien. Me muevo. Voy a buscar mejor guita. ¡Por el padre! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cago en un francotirador! ¡No es buen lugar! Cambio de posición. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! Otro menos. Esta cervecería es patrimonio del condado o algo por el estilo. La secta usaba la cervecería para preparar gozo. No sabes cuánto nos has ayudado al echarlos de ahí. Además, ahora quizá hasta pueda tomarme una cerveza medio decente. Lo has hecho fenomenal, novato. Tío, este es el juego más alucinante que he probado. Cuando te cargas a un macho de 14 puntas, es como si vieras a Dios. Gracias por mantener seguro esto. Probablemente tenga la mayor reserva de condón. Hasta los mejor preparados los olvidan. No es de la secta, vamos. No. 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 ¡Vamos a las llamas!